vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo un mazo gruel agresivo pero radicalmente distinto a cualquier otra cosa que haya traído aquí al canal y que está totalmente fuera del metajuego se ve muy muy poquito por no decir nada este mazo pero realmente funciona bastante bien nos traigo mi versión personalizada casi siempre muchos de muchos de los mazos no siempre todos pero suelen estar personalizados porque los he probado y este en particular llevaba bastantes días dándole vueltas de hecho me llegó a ocurrir que me encontré con un drugo en estaba yo probando el mazo me escribió por el chat y por el chat desde la lista de amigos y jugué con él una partida y le dije a este vídeo lo voy a subir el sábado el domingo tales y el mazo no acaba de cuajar no acaba de funcionar y decidí borrar el vídeo y tal cual y decidí borrar el mazo y lo volví a retomar empecé otra vez de cero a construirlo y he llegado a esta construcción y bueno os iba a decir la conclusión es que os iba a decir que el mazo no me parece que sea demasiado bueno no me parece una apisonadora gana unas pierde otras pero he cambiado un poco de idea porque creo que con los últimos retoques que le he hecho ya las últimas partidas que he estado jugando me habían gustado bastante pero con los últimos retoques que le he hecho en las últimas a lo mejor 10 partidas se ganó prácticamente todas y en las del vídeo no quiero decir nada de lo que ocurre pero me he convencido de que quizás el mazo es mejor de lo que yo pensaba y funciona demasiado bien lo vais a ver luego en las partidas que ya las tengo grabadas os comento esta versión en particular apuesta un poquito por el humano contra kakazán para ser para tener más pegada para no quedarse mirando los tres o cuatro primeros turnos lo que hace el oponente sino para que tengas tú un poco la batuta y la salida agresiva contra mazos de control sobre todo para que tengas un poquito más de velocidad y de presión no pero el mazo es un mazo de contadores vale muchas de nuestras cartas o llevan contadores o ganan contadores o ponen contadores por no decir todas o todas no la carta más digamos simbólica yo creo del mazo es la cría de sier pendente y es que este mazo lleva 16 cartas de coste 1 esta gana contador más 1 más 1 todos los turnos que juegues un artefacto y además ganas vida siempre que juegues un artefacto vale o sea el contador solamente lo gana una vez por turno pero va a ser suficiente para que pase a acabar pegando de 3 de 4 de 5 y además gana toque mortal bueno es un bicho muy 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 interesante muy curioso solamente por un mana verde que va a ayudar mucho al plan de hecho el mazo lleva 16 cartas de coste 1 entre el humano contra cacazán quería decir pendentecida y criaturas de coste 1 que son artefactos esta de aquí por ejemplo está relacionada con contadores más 1 más 1 cuando muera sus contadores más 1 más 1 los ponen otra criatura y este 1 1 prisa tiene dos habilidades buenísimas la menos buena o menos interesante es la de ganar las vidas pero la de ser imbloqueable o al menos que no te puedan bloquear criaturas que no tengan prisa es muy buena porque aquí viene la clave del mazo llevamos caldero de agata bueno caldero de almas de agata con el caldero puedes exiliar de tu cementerio una criatura para que tus criaturas con contadores más 1 más 1 ganen las habilidades activadas de dichas criaturas así que si exilias un bruto de jengibre todas tus criaturas que son todas con contadores más 1 más 1 les vas a poder dar la posibilidad de sacrificarse para ganar vidas pero sobre todo lo más importante que no puedan ser bloqueadas fácilmente bueno prácticamente que no puedan ser bloqueadas porque muy pocas criaturas con prisa se quedan bloqueando no es muy muy raro no así que bueno el mazo tiene esos pequeños trucos o sinergias y ya que estamos hablando de las sinergias del caldero tenemos otra criatura que también funciona muy bien en este sentido adicta el peligro de boldan la puedes jugar meter los dos contadores más 1 más 1 por ejemplo sobre una cría de sierpe o sobre una prendida hierro y luego sacrificarla la propia adicta exiliarla con el caldero de agata y luego sacrificar la criatura porque va a ganar la habilidad activada de la propia adicta es que este mazo atraca mucho una de las formas que tiene de ganar es bueno adicta pim pan te pego de 7 sacrifico y te hago otros 7 daños y te echo 14 daños en un solo turno simplemente gracias a las combinaciones que puedes hacer con la adicta al peligro de boldan sacrificándola a ella exiliándola con el caldero de almas de agata y luego tus criaturas con contadores ganan las habilidades activadas de la adicta al peligro de boldan pudiendo sacrificar esas criaturas vale pero no acaba aquí la cosa tiene otras muchas cartas muy buenas el ozolito no tiene mucha explicación simplemente hace que siempre que pongas contadores más uno más uno pones un contador adicional es brutal hace que tus criaturas crezcan enormemente muy fácilmente además luego tenemos la llama bestia askyrion siempre que juegues criatura gana contador más uno más uno y al morirse los distribuye es una carta que no la voy a poner en ningún sitio en particular la voy a dejar aquí a la izquierda porque no tiene un plan concreto o nada especial simplemente hace lo que pone y ya está no es un poco como el aprendiz de hierro al morir sus contadores los dona sobre otras criaturas con lo cual si te la acaban matando pues tampoco es tan grave inti inti es crucial es una de las mejores cartas de standard actualmente y últimamente aquí en el canal la hemos jugado bastante no se juega en monoret agro pero yo no veo por qué no meterla en monoret agro eso se ve en mazos de otro estilo un poquito más lentos un poquito más pesados rack 2000 range grull de este estilo mazos un poquito pero la carta es excepcional de acuerdo ese contador más uno más uno ese arrollar hasta el final del turno esa manipulación biblioteca porque te descartas la tierra que te sobra por ejemplo y te permite jugar la carta del top del mazo no es bastante bastante buena y ayuda mucho porque es de contadores más uno más uno y luego por último centinela de acidad sin nombre para mí es la peor carta del mazo porque realmente funcionar 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 solo funciona de forma directa con la cría de ser pendentecida porque nada más entrar en juego ya creas un artefacto que dispara la habilidad de la cría de ser pendentecida es cierto que las fichas de mapa las puedes sacrificar para ver si pones contador más uno más uno y pone contadores vale pero para que el centinela de acidad sin nombre ponga contadores tienes que tener la suerte de que en el top de tu mazo no haya tierra tienes que invertir un maná para sacrificar la ficha de mapa bueno muchas tienen que no matarte tu criatura en respuesta a que actives la ficha de mapa que a veces ocurre es buena carta de acuerdo es muy buena criatura realmente por tres un 34 vigilancia tiene estadísticas muy buenas una habilidad muy buena y una habilidad extra al trae el juego de atacar muy buenas pero me gustaría poder cambiarla por algo sobre todo además que no sea de coste 3 porque el coste 3 es un mazo que lleva muy poquitas tierras llevamos 21 si no 23 23 tierras se podría quitar una tierra yo creo que se podría bajar a 22 tierras este mazo perfectamente es que ya digo lo he trasteado tantísimo de tantas vueltas que ahora mismo estoy con 23 tierras aunque nunca te sobran vale nunca te sobran las tierras porque al final acabas activando habilidades de criaturas vale ya sea para sacrificarlas o para lo que sea ciclando ozolitos al final usando inti no para inti necesitas muchas tierras no sé muy bien qué deciros la verdad pero bueno de las tierras las de siempre sokenzan y boseiju las tierras legendarias de kamikawa una copia no estorban todas las tierras dobles rojas verdes que hay en el formato disponibles y como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a magic arena mazo que está mejor de lo que yo pensaba y ya digo es mi toque personal sobre el listado vale entonces para bien y para mal entonces he llegado a la conclusión de que quizás el mazo merece la pena yo creo que se podría quitar una una tierra adicional y aún así no estoy del todo convencido con las centínelas me gustaría poder cambiarlas pero no he encontrado no he encontrado la pieza clave si encontráis una carta que vaya a ir mejor que la centinera o esa tierra que habría que quitar yo creo dejarlo en 22 yo creo que iba a funcionar bien me lo dejáis debajo del vídeo en los comentarios vamos a por las partidas vamos con la primera partida ya he hecho mulligan y la mano que nos ha salido la segunda mano es digna nos la podemos quedar vamos a quedarnos la nos quedamos con seis cartas creo que en este momento la peor carta de la mano sería la llama bestias kirion o la que menos nos va a aportar y de hecho vamos a comenzar con cumano contra cacazán porque el segundo turno podemos hacer cría de sierpe endentecida más bruto de jengibre que creo que es un buen turno en combinación con este cumano contra cacazán el rival a pensar que no somos una mono red agro pero nada más lejos de la realidad verdad así que nada una un buen robo que nos va a ahorrar unos poquitos puntos de daño de la peinland que tenemos en mano y bruto de jengibre que con el cual de encima atacamos otro contador más uno más una la sierpe endentecida llanura y no jugar nada es un poco extraño puede ser una boros con bug puede ser un mazo de control que ha salido con llanura azul blanco de momento perfectamente podría ser algún tipo de mazo de control y fijaos que salida agresiva acabamos de hacer en esta partida voy a jugar el aprendiz de hierro para que crezca la cría de ser pendentecida y sea un 4 q 4 a ver si no nos la mata y posiblemente hagamos inti también ahora nos contraré está eso guau vale es un mazo de control entonces y nosotros hemos salido bastante agresivos bastante fuertes y rápidos y aquí le metemos pues de 7 lo dejamos en 12 de vida no pegamos de 6 perdón lo dejamos en 12 de vida y el siguiente turno dependiendo de lo que robásemos sobre todo con inti nos vamos a acercar mucho a haber ganado la partida ya habiendo salido así rápido agresivo no es lo normal de este mazo sino que suele ser más unas partidas en las cuales se desarrolla la partida más a largo plazo podríamos decir poniendo muchos contadores criaturas grandes etcétera etcétera pero bueno una primera partida en la cual bueno pues hemos visto un poco la versión más agresiva del mazo gracias a los kumano contra kakazán vale que es yo creo es mi toque personal kumano contra kakazán yo creo que nadie está jugando eso tampoco es que mucha gente esté jugando este mazo pero el kumano contra kakazán es una carta que creo que le da ese pequeño push ese pequeño empujón inicial para hacer este tipo de cosas vamos a por la siguiente partida vamos a por la segunda partida y tenemos una mano inicial pues bastante buena parecida a la anterior no digamos con presión desde el primer con desde el primer momento no como un mazo más agresivo que no es el caso pero bueno nos ha salido otra vez la vertiente más agresiva del mazo con kumano contra kakazán y de segundo turno siempre tienes la duda de inti o llama bestias kirion a ver mazo blanco negro seguramente va plagado de anticriaturas no pues no porque es un mazo de ganar vidas posiblemente mazo de ganar vidas no creo que podamos ganar malas noticias no creo que podamos ganar creo que en este caso vamos a confiar en que no nos mata la llama bestias kirion para hacerla enorme y ya veremos qué es lo que pasa en un futuro vamos a ir un poquito más lento bueno también igual de lento habría sido sacar a inti pero inti ya te mete en una vorágine de descartar para hacer crecer tus criaturas y todo eso y no sé hasta qué punto tendrá criaturas no bueno siempre que ganas vidas exploras la verdad es que el mazo blanco negro de ganar vidas es bastante interesante y debería traerlo al canal verdad yo he traído un mazo mono blanco de ganar vidas y ahora tocaría pues eso la versión blanca negra de ganar vidas que bueno gana el segundo color el color negro que le permite meter quizás hasta los murciélagos para tener un poquito de disrupción ver la mano del rival la amalia que es bastante buena del ni que es una carta muy interesante y bueno sus criaturas van a ser imbloqueables de momento vale entra a ver si nos bloquea por nosotros encantados no creo que vaya a ocurrir vamos a jugar tierra de turno y criatura antes de empezar a atacar y ya el siguiente turno como tendremos maná suficiente vamos ya con el primer inti atacamos no le interesa al rival bloquear ni al grabado de kumano siquiera le interesa conservar sus dos criaturas que son muy buenas lo hemos dejado un 13 de vida pero esto va a cambiar vale esto va a cambiar porque ahora es cuando el rival va a jugar algo que se va a disparar dos veces y encima va a ganar un montón de vidas a pues no muse old red pues no sé si es peor la verdad para nosotros porque 45 toque mortal es un bicharraco este también es un bicharraco y los contadores se van a repartir bueno podría ser peor verdad voy a descartarme el segundo inti con este primer inti y tenemos el ataque gratis gratis entre comillas de la nueva bestia scurion en el cual él no tiene ningún bloqueo bueno vamos a descartarnos como decía el otro inti y le metemos un contador más uno más uno extra y a ver si sale del top alguna carta que podamos jugar salió un ozolito pero no vamos a poder jugarlo así que hemos perdido una carta ojitos 6-6 arrolla que el siguiente turno puede pasar a ser 7-7-8-8-10-10 y si se queda muy justito de vidas podría llegar a perder la partida o sea que este bloqueo para él era completamente necesario sabéis cuál es el gran problema a quién le ponemos contadores a esta no el gran problema para él el gran problema para el oponente esta jugada ha sido muy buena vale aunque nos ha tenido que bloquear porque si no perdía la partida y aún así aunque nos bloqueéis se nos muere la durida los contadores se siguen poniendo en otra de nuestras criaturas vamos a empezar vamos a continuar con la cría de ser pendentecida y el ataque de esta criatura el siguiente turno puede ser ya letal con 12 de vida bueno estará forzado a bloquearla o matarla claro descartaremos criatura casi seguro siguiente turno llama bestias scurion más aprendí de hierro directamente y nos descartamos lo que robemos vale no ha ganado vidas todavía en la partida el oponente con su mazo blanco negro de ganar vidas y experta en rescates que tiene vínculo vital y no rescata nada porque no tiene nada en el cementerio vale vamos a descartar la el bosque entonces con este podríamos atacar realmente con todo sus bichos son pequeños pero no merece la pena vamos a empezar descartando el bosque simplemente que es gratis voy a atacar con estas dos que son un poquito si no importa que nos bloquee con la experta en rescates al grabado de cumano es lo que debería hacer y a ver si sacamos algo de ventaja de cartas con inti otra ficha de mapa por cierto y nos descartamos el bosque que nos sobra a ver que robamos que jugamos que saca este inti oye pues estas primeras damos arrollar por cierto el contador más uno más uno de inti pues es lógicamente una pasada pero lo que es mejor todavía es arrollar con una criatura gigante como es esta pues grabado de cumano cumano contra la cacazán supongo que podríamos incluso no jugarlo perderlo si roba una anticriatura si nos mata esta centinela no vamos a estar tan bien no vamos a estar tan sobrados os aviso que casi sería mejor hacer llamar bestias kirion que gane contadores y el aprendido hierro vale esa es la cuestión y este puntito de daño no creo que vaya a cambiar la partida ha hecho un bloqueo que no me esperaba ha bloqueado con amalia benavides aguirre dañito va venga no hay más remedio vamos a hacer el dañito extra que quien sabe a lo mejor ganamos por ese dañito y el siguiente turno pues jugaremos el aprendido hierro o lo descartaremos con inti activaremos las fichas de mapa no tenemos nada que arrolle sus criaturas afortunadamente son pequeñas si juega otro se holdred pero no nos mata la centinela nos va a dar igual y bueno pues nos hemos llevado otra victoria en esta segunda partida no es lo habitual bueno tercera partida sale el rival y la mano es muy buena seguramente sea la mejor mano que hemos robado hasta ahora así que nos la quedamos saldremos con cumano contra cacazán y de segundo turno cría más bruto de zengirre por cierto os recuerdo mirando el tracker que este mazo lleva 16 cartas de coste 1 así que es relativamente habitual jugar tres cartas de coste 1 entre primer y segundo turno como posiblemente haga nuestro oponente si es una boros con vogue que es el mazo típico que suele jugar llanuras pero ovo hierras que dan mana blanco pero es raro que no haya jugado nada de primer turno porque también lleva 12 o 16 ya con esa montaña blanco rojo lo habitual es que fuese un mazo boros con vogue o un mazo rojo blanco agresivo pero como no ha jugado nada de primer y de segundo turno yo ya me estoy empezando a oler la tostada y me estoy empezando a imaginar que el oponente lo que juega no es una boros con vogue sino que es una boros de control rojo blanco mazo de control rojo blanco boros que ya os traje aquí al canal hace unos hace una semana o dos y que es un mazazo muy bueno y lógicamente no podemos ganar porque lleva montones de anticriaturas individuales y masivos y no vamos a poder rehacernos de todo eso ¿no? bueno pues esta salida es muy chula la verdad es una salida es casi la mejor salida que podemos tener así pues si era una boros con vogue joder ya estaba yo aquí montándome la película en la cabeza si bloquea por mi estupendo ese bloqueo es muy malo porque la boros con vogue trata de convocar si no tienes criaturas con las que convocar convocas mucho menos y el mazo se resiente en general no le ha merecido ahorrarse ese punto de daño para matar un bruto de jengibre veis ahora sería mucho mejor no va a atacar si se ataca un suicidio un poco un poco raro que haya hecho ese ataque un poco malo yo creo y entra nuestro kumano contra kakazan que no puede atacar por su 2-3 que tiene ahí ¿no? ¿qué hacemos a continuación? vale está bastante claro vamos con la centinela de la fía sin nombre y atacamos con la cría de sir pendentecida que ahora ya aparece hasta arande 4-4 y ojo el 3-4 este también bloquea bien a ese Animpakal que no va a poder atacar ¿no? esto es un gnomo y entonces el texto de la carta era siempre que ataques con una o más criaturas que no sean gnomo o sea tiene que atacar a Animpakal para que se dispare su habilidad y esto es un gnomo esto no valdría ¿vale? y luego creas X fichas donde 1-1 atacando tal más 1-1 contadores sobre Animpakal ¿vale? pues podemos hacer doble block a Animpakal ¿eh? si ataca si está en plan valiente o podemos pasar de Animpakal bloquear los tokens y atacarle a Animpakal y ganar la partida también ¿eh? ¿qué queréis? ¿doble block? decidme, decidme ah no que esto no lo estáis viendo en directo y no estáis aquí conmigo tampoco ni iChat ni nada de eso ya sabéis que algunos días a la semana estoy haciendo directos probablemente aquí en YouTube y normalmente martes y jueves normalmente a las 10 de la noche horario de España pero tampoco quiero que se garantice que eso es algo que va a ser fijo siempre todas las semanas y el doble block es bueno ¿vale? porque el doble block impide que mueran las dos criaturas solamente mueriría uno como he dicho así un poco el rival ha visto el cursor y yo creo que se ha echado un poquito para atrás 15 de vida ¿eh? ojo poca broma lo digo porque podemos hacer esto según ataquemos con la centinela ya sé por una ficha de mapa en mesa podemos dar Inbloqueable exiliando con el Caldero de Ágata esto puede bloquear por cierto me gusta la idea ¿eh? del Caldero de Ágata esto va a pasar a ser 5-5 por tanto nos lo puede matar con un doble block pero perdería sus dos únicas criaturas en mesa voy a activar la ficha de mapa a ver que sale del top salió una tierra vamos a... cuando saquemos esto es un 5-5 podemos hacer el Caldero ¿vale de hacer el Caldero? sí yo creo que está bien le vamos a dar Inbloqueable lo que no sé es a qué Bruto de Jengibre exiliado mis criaturas con contadores más uno más uno claro esto le ponemos el contador más uno más uno y tres cuartos de lo mismo y le podemos dar Inbloqueable a cualquiera de las dos que yo creo que debería ser esta ¿no? porque esta si mata sus dos criaturas ah no, no mata las dos criaturas tampoco voy a atacar solamente con esta le vamos a dar Inbloqueable a esta y... no, esta pasa a ser 6-6 ah no, porque ya entra un artefacto complicado ¿verdad? pues mira, lo que voy a hacer es darle Inbloqueable a la cría de Sir Pendentecida ¿vale? pegamos de 5 se queda con 10 de vida y el siguiente turno con la Adicta al Peligro de Voldaren le podemos poner dos contadores más uno más uno adicionales ¿vale? atacar habría que sacrificar la Adicta al Peligro de Voldaren no nos llega el mana para todo ¿verdad? la sacrificamos por uno la exiliamos con el Caldero de Agatas si tendríamos el mana exacto la sacrificamos con la exiliamos con el Caldero de Agata y podremos sacrificar la cría de Sir Pendentecida o cualquiera de nuestras criaturas con contadores más uno más uno creo que está bien hecho y creo que es correcto ¿no? si se gira si nos deja ya vía libre para que ataquemos bueno, no, porque seguramente con los dos manas que tiene juegue un par de criaturas o al menos una ¿verdad? ese conecornio majestuosísimo pero es que nuestras criaturas son Inbloqueables tanto esta como esta porque tienen contadores claro, es que es así de sencillo entonces juego juego tierra de turno le quedan 9 de vida juego el Bruto de Jengibre le doy Inbloqueable no hace falta ni que la película que estaba montando hace un momento la película que estaba montando hace un momento no es necesaria que la montemos todo Inbloqueable exilió una criatura de su cementerio para ponerle un contador más uno más uno al grabado de Kumano le damos Inbloqueable solamente podría ser bloqueado por criaturas con prisa no sé por qué el rival nos ha rendido le hemos dado tiempo para que se rendiese todas Inbloqueables y atacamos y ya está realmente como veis el mazo pirulea bastante y tiene bastantes opciones distintas para montar el lío pues no sé qué estamos haciendo tercera partida tercera victoria vamos a por la siguiente venga va una última partida a ver si nos pegan una paliza esta mano inicial está bien pero le faltan los artefactos para que crezca la cría bueno vamos a quedarnosla igualmente creo que es una buena mano y ya encontraremos artefactos de hecho la centinela ya pone el primer artefacto nada más entrar en juego y al atacar así que nos sirve y el Inti de segundo turno no lo vamos a usar para poner contadores sobre la cría sería un suicidio descartarte cartas de la mano para poner un contador más uno más uno no sería una buena idea por cierto el rival ha hecho mulligan y este mazo como os estaba comentando pues sí bueno contra o sea algunas partidas ganas otras las pierdes contra control vas regulinchi la verdad contra agro es que va regulinchi contra todo yo no diría que tiene ningún embrajamiento favorable vale pues mono red agro vamos a ver si tuviésemos alguna posibilidad ¿sabéis cómo tendríamos alguna posibilidad? ganando vidas con la cría de ser pendentecida cosa que parece que no va a ocurrir esto nos interesa que esté en mesa lo antes posible en cuanto crezca a 4-4-5-5 para el rival va a ser un quebradero de cabeza y encima si nos la consigue matar los contadores bueno saltan si esto muere si va al cementerio ¿verdad? porque con esto no va a ir al cementerio con el Kumano contra Kakazan pero bueno ya iremos viendo qué pasa en la partida más adelante si no nos mata la cría de ser pendentecida ganamos la primera vidita y tenemos un 3-4 además vigilancia para bloquear muy bien ¿vale? nos mata la llama bestia Esquirion es posible que nos mate también la cría ¿no? no ha jugado no ha jugado a criatura lo cual es bastante extraño ¿verdad? vale antes de atacar y voy a atacar nos quedamos con el 3-4 bloqueando y lo que no sé es si bloqueara su Kumano contra Kakazan porque esto vivo es mucho mejor que muerto desde luego ¿vale? o sea no me importa perder dos vidas del ataque del grabado Kumano y si me importa perder la centinela de la ciudad sin nombre vamos a ver qué es lo que tiene a continuación el rival las monoreth están están desbocadas o sea es decir tienen una cantidad de chispas y de dopadores que nunca sabes por dónde te van a venir pero el rival no el rival juega una cosa súper extraña con Chandra vestida para matar que Chandra es muy buena me gusta mucho ya lo sabéis que aquí en el canal he hablado mucho de ella muy positivamente pero más en mazos más lentos que en mazos tan rápidos ¿no? nos vamos a descartar uno de los intis que tenemos en mano por eso voy a jugar tierra primero vamos a jugar aquí el inti le voy a poner el contador más uno más uno la cría de bueno vamos a usar la ficha de mapa sobre la cría de Sierp pendentecida que tendría que haberlo hecho después ¿verdad? y simplemente atacamos y ya está venga otra partida todas ganadas vale no es lo normal vale os lo garantizo que este mazo no suele ganar todas las partidas estaba en diamante 4 que acaba de subir con 0 puntos y hemos ganado 4 partidas seguidas no es lo habitual suelo perder muchas partidas con este mazo y lleva muchos días dándole vueltas a lo mejor es quedado ya con la estrategia clave o con el listado clave para que el mazo funcione atacábamos lo he hecho mal no tendría que haber activado la ficha de mapa antes de atacar lo he hecho para poner para nada no hay excusa bueno para hacer más daño pero no era mejor dejar ese mana enderezado para ver que salía con inti y tener más probabilidades de jugar lo que saliese ya fuese tierra o ya fuese carta de coste 1 o sea lo he hecho mal está mal hecho el haber jugado tierra cuando vas a hacer inti entonces no habríamos jugado tierra habríamos atacado sin activar la ficha de mapa habría puesto ficha de mapa con la centinela esto habría crecido a 3-3 de modo que ya no puede bloquear y habríamos podido jugar seguramente lo que se sabe evidentemente ya fuese una tierra o un hechizo de coste 2 o 1 que son la mayoría de los hechizos del mazo porque ya estábamos comentándolo antes que llevas 16 costes 1 otro montón de costes 2 y solamente llevas de coste 3 la centinela de la ciudad sin nombre y las adictas al peligro de Voldaren nada más bueno el mazo yo cuando empecé a grabar este vídeo pensé bueno es un mazo que voy a subir a la gente y les voy a avisar que el mazo no es demasiado bueno y luego te juegas 4 partidas ganas las 4 y sientes que el mazo que tiene pegada y que es consistente sigo con mis reticencias vale no os confiáis con este mazo no creáis que es no creáis que es la panacea porque creo que no lo es y que simplemente hemos pillado una buena racha de esas de 4 victorias que luego lo mismo pillas la mala racha y pierdes 10 seguidas que esas cosas pasan y dices joder que está pasando aquí entonces bueno creo que está bien podéis probarlo ya sabéis debajo del vídeo en la descripción tenéis el listo del mazo muchas gracias a los miembros del canal que estáis apoyando muchísimo mi contenido y espero que el vídeo se haya gustado a todos nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!